Ahora sí se aplicará la ley de tránsito en Cihuatanejo para las personas que no usen el cinturón de seguridad y manejen mientras mandan mensajes de texto o hablan por celular. Con multas de hasta 525 pesos por no usar el cinturón de seguridad y 1.557 por manejar con una mascota, un infante o algún otro objeto que obstaculice la conducción, así como el uso de aparatos de comunicación o solo de audio, serán sancionados los conductores a partir del lunes, explicó el director de Seguridad Pública Municipal, Jorge Berrio Flores. La ley de tránsito es aplicada sin reservas en todos los estados del país, pero en Guerrero, Cihuatanejo, se ha caracterizado por aplicar la reglamentación por unos meses cuando se cambia de gobierno, pero a los pocos meses se olvidan las sanciones y por otros cuantos años permiten que las personas no respeten los lineamientos de tránsito. Es lo que ha llevado a que los percances entre vehículos aparatosos sean mortales para sus ocupantes, porque no utilizan el cinturón de seguridad. Berrio Flores declaró sin precisar cifras que en recientes semanas se atendieron numerosos accidentes que pudieron ser mortales porque las personas van utilizando el celular mientras manejan. Además, que muchos de los ciudadanos salieron muy lastimados por no usar el cinturón. Hubo por ahí algunos incidentes y la mayoría de accidentes están ocurriendo mientras la gente conduce y hace uso de la teléfono celular. O van texteando, o van registrando su teléfono, o definitivamente van con la mano en el teléfono y con la otra conduciendo. Lo tenemos tipificado como una falta, bueno, como una violación al reglamento de tránsito, pero pues se ha estado haciendo caso omiso en aplicar esa acción. Berrio Flores advirtió que durante este fin de semana, a partir del viernes, realizarán operativos para concientizar a la gente del uso del cinturón, porque será a partir de lunes cuando la ley se comience a aplicar como debe de ser. El servicio va a ser a través de operativos, se va a estar concientizando en los puntos estratégicos que vamos a llevar a cabo este fin de semana, y a partir de ya el lunes, o sea, la gente sabe, porque es a nivel nacional, no debemos hacer uso del teléfono celular mientras conducimos, no es nada más de Civatanejo, esto es a nivel nacional, y bueno, lo vamos a concientizar a nivel municipio ahorita, es tolerable, está dentro del reglamento de tránsito, no es violatorio, no nos sirve a ninguna garantía, ningún derecho, y todo que repito es por el tema de la seguridad de los usuarios de marca digital que corren. Para Mega Noticias, Ruth Sánchez.